... Yo he estado 10 años encabezando las noticias de Telefe, en este momento me proponen pasarme a la dirección de contenidos digitales para justamente dar un paso adelante, terminar de instalar un servicio de contenidos digitales de todo el canal, no solamente de noticias, para múltiples plataformas, que es efectivamente lo que cada día que pasa consumimos más, a través de la computadora, a través de los teléfonos, a través de todo tipo de dispositivos. Se está consumiendo mucho más contenido visual que gráfico en este momento. La comunicación de texto está prácticamente compitiendo abiertamente con lo que es el minuto de comunicación telefónica propiamente hecho. Y hay montones de vías más de comunicados. Yo les quiero contar un poquito lo que es desde dentro la producción del noticiero de Telefe Noticias. Eran noticieros muy largos, cuando yo llegué había nada más que un noticiero a mediodía y nos propusimos junto con el nuevo accionista que en ese momento tenía Telefe, que era el grupo Telefónica y particularmente Telefónica de Contenidos, que era la unidad que se ocupaba justamente de contenidos periodísticos, de que Telefe tuviera una pantalla con plena ubicación de las noticias. Así que el lanzamiento de un segundo noticiero y convertirlo en competitivo y convertirlo en una de las opciones a elegir y que fuera fehacientemente considerado como aceptable y creíble, me bajo estrictamente la palabra creíble, que no sea para que ustedes comprendan que eso es una tarea cotidiana y que no es un valor adquirido de ninguna manera. No se compra, digamos. Se puede estrictamente disfrutar y terminar el día diciendo nos creyeron, pero no pensemos que al día siguiente eso va a ser tal cual. El noticiero de Telefe en este momento está al aire. Ustedes no lo ven, pero yo tengo acá la planilla electrónica que está poniendo el noticiero al aire. En papel es una línea llena de liñitas. Este es un programa antiguo. Es un papel lleno de liñitas. Pero en realidad cada línea está hablando de un segmento del noticiero en el orden que va a salir al aire. Es lo que habitualmente se llama en argentino rutina. Esto es un poquito más elaborado. Es la fachada de campos de texto que están guardados adentro de cada una de estas líneas, ahora lo vamos a ver, y que definen qué se va a decir y qué se va a publicar en la pantalla. No solamente en el terreno de lo que dicen los conductores al aire, sino de lo que los periodistas grabaron por su propia redacción en la redacción. Organizar esto bien tiene el sustento de que te permite tener control sobre todas las variables de un programa de televisión que va en vivo porque estás sumando tiempos que están calculados por el propio sistema. Entonces vos sabés cuánto tiempo le vas a dar a cada cosa y cuando salís con un móvil en vivo y le decís tenés tres minutos, es porque si los tres minutos no se cumplen, después el resto del programa termina arruinándose. ¿Se respeta? Se respeta mientras el evento en sí mismo no cobra actualidad. Y entonces hay un momento en que se cae un bloque de noticias que se tenían previsto y se valora en el aire que vale la pena postergarlo. El noticiero de la tarde de Telefe es un noticiero que yo le puse la etiqueta de que se genera y se produce en carne viva. El responsable editorial de Rodolfo Barilli y está poniendo el noticiero al aire en presencia, pero en realidad está con una computadora por el estilo de esta, mirando esta pantalla y haciendo cambios en tiempo real. Y hay por lo menos 10 personas distintas hablándole e intercambiando datos con él cuando no está al aire y cuando está al aire. Hasta se da el lujo de comunicarse por plataformas sociales, inclusive todo. Tardó en tomar envión con esa tarea y con ese emprendimiento, pero ahora está haciendo una tarea multipropósito. El VTR te está mostrando que va a haber un video pegado a eso, que puede ser desde una persona ofreciendo un testimonio como puede ser una nota completa. Nos damos cuenta si es una nota o no por el tiempo que dura. Si un VTR te dura 3 minutos, que es la columna que dice tiempo estimado, si te dura 3 minutos es porque es una nota entera. Si yo abro esa columna, la del VTR, me encuentro con el texto entero de lo que escribió el periodista. El vivo es algo que está en progreso y el contador que está acá nos está diciendo cómo vamos. La cantidad de tiempo que está corriendo de esa escala, te está diciendo que en este momento estamos en 22 segundos arriba, es porque se pasaron del tiempo asignado medio minuto ya. Fíjense que a la izquierda hay algo en colorado que dice menos 9 minutos. El noticiero de hoy está 9 minutos corto. Así que algo va a pasar de acá en los próximos minutos que va a ir modificando esa secuencia y nos va a ofrecer el equilibrio. Todo ese texto que está ahí se lee fuera del aire. Es decir, el conductor lo lee, pero no está él al aire. No, no, está saliendo la imagen. Él lo está leyendo en off. Ahora, todos los demás intros que aparecen como intro, tal cual, en cámara, esos sí salen al aire. Y esos los está leyendo, no de la pantalla de la computadora, sino de una plantilla que proyecta el texto en el lente de la cámara. Es decir, que habla la cámara y en realidad la cámara le refleja los textos de este sistema. El público está muy pendiente de las cosas reales y las de tiempo real como nunca en aspectos de la televisión. Hoy es muy fácil confirmarlo eso porque echamos mano a la computadora para ir a buscar algo. Pero en ese momento nos dimos cuenta que la gente iba a confiar y a reflejarse en aquellas cosas que, no obstante la capacidad subjetiva que pudiera llegar a ver de mostrar algo, lo cierto es que si está en vivo la gente tiene la confianza de creer que eso efectivamente que están viendo es lo que está pasando. En exceso de que nuestra intención es que efectivamente sea así, no es tan fácil con una sola cámara que la gente se convenza de que las cosas pasan exactamente como lo que nosotros relatamos. La transmisión en vivo forma parte de una de las propuestas muy claras de Telefe Noticias que adherida por todo el mundo en este momento. La condición de poder acceder en tiempo real a lugares remotos del planeta cuando estas cosas pasan también tiene que ver con eso. Lo peor que puede haber es que se metan adentro de una rutina y que intenten reflejar al día siguiente medianamente lo mismo que el día anterior. No sé, una tira de telenovela en Argentina tiene un perfil de nerviosismo poderosísimo en el proceso de producción porque se está especulando con el ambiente que existe en la personalidad del público en tiempo real. Las condiciones del país en nuestro país varían por cualquier cuestión. Hay canales de cable que están extranjeros que basan buena parte de su programación en el ritmo de la imagen. Y Entertainment, si ustedes han tenido oportunidad de verlo, te bombardea con escenas que no duran más de dos segundos. Y hay un momento en que uno se marea y dice, ¿por qué? Lo que tiene es que no tiene más de dos segundos de una escena de un actor o de una actriz de Hollywood que tienen que ir a esa velocidad, está muy vinculado con esto que les estaba diciendo. En algunas propuestas de televisión afuera y para mercados probablemente de gente con muchísima más velocidad mental o focos de atención, si prácticamente no se los bombardea con una propuesta, inmediatamente se distrae. Eso no pasa en países como el nuestro y no pasa en el interior del país, en donde todavía la costumbre de ver la televisión en el horario exacto continúa. Pero los tiempos cambian. Y vos comparabas los dos modelos, el modelo Telenote y el modelo Telefe. Nos ayudás a pensarlo un poco más, las diferencias. Telenote, ¿perdió un poco ese lugar de líder que tuvo tantos años? Sí, en el sentido que nosotros le hicimos bastante sombra. En definitiva tiene mucho que ver con esto que hablábamos. Existe una necesidad de irse ayornando que antes no existía. Ellos este año hicieron, este último año hicieron una enorme renovación de su escenografía e incorporaron elementos visuales que justamente modifican el ritmo con el cual se expresaban. El noticiero de medianoche es el ejemplo más claro. En síntesis era un noticiero que tenía su ritmo, pero diario de medianoche tomó una velocidad y una expectativa de conclusión que los fue pasando por encima. Y ellos en definitiva le elevaron el ritmo en síntesis y hoy se parece bastante a diario de medianoche en el concepto de velocidad. Nosotros a nuestra vez nos tranquilizamos un poco y empezamos a chichonear con Germán y con Érica. Y el esquema también dio resultado. Yo creo que se fijó en la gente el concepto de presentar la realidad tal cual es y permitir que saquen sus propias conclusiones. Que una de las metas de que la gente se siente informado es que no falte la información, pero que no le pongamos un adjetivo. Nosotros pretendemos desadjetivar todo aquello que tenga alguna convicción de que estamos formando una opinión. Convocamos gente que opina desde el conocimiento real. La etapa de los opinólogos para nosotros terminó en el 2001. En ese momento el mensaje fue muy claro. Habíamos tenido en Telefez programa de dos horas de gente opinando. Quedó muy muy claro que es muy difícil hoy fijar agenda a través de una opinión que no esté basada en hechos reales. Nuestros columnistas normalmente traen información que puedan exponer como válida. Lo que buscamos es gente que nos dé impresiones fundadas y no simplemente opiniones. En ese contexto sí tomamos el punto de vista de alguien. Vos recién hablabas hace un ratito al principio. En realidad hablabas sobre el tema de la credibilidad y que la credibilidad se podía perder de un día para el otro, etcétera, o que se gana todos los días. ¿Cómo se construye la credibilidad concretamente? ¿Cuáles son las estrategias para...? Porque un noticiero básicamente se tiene que creer. Si no, no es noticiero. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias de la dirección de noticias para que eso sea posible? Compromiso con el público y verdaderamente estar pendiente y prestando atención de cuáles son las cosas que le preocupan y trabajar sobre eso. Las cosas más cercanas y las que están más a tierra tienen muchísimo más que ver. Durante mucho tiempo parecía que simplemente la polémica era el eje. Ahora la gente quiere soluciones, la realidad es esa. Entonces, acercar soluciones prácticas que se puedan ver en la pantalla es uno de los valores agregados que existen hoy. El proceso de sospecha, del Estado de sospecha sobre los medios es permanente. Y el bombardeo que se hace en los duelos que existen cada dos por tres entre medios, gobiernos o lo que sea, lo único que hace es alterar ese equilibrio. No solamente para los acusados con el dedo, sino para todos los demás. O sea, como uno se lo agarraron, pero... También estás puesto en tela de juicio, o sea, sos un medio finalmente. Exactamente. Entonces... Afecto, o sea, que esto afecta a todos los medios. En otra época, probablemente lo que bajar una línea podía tener un efecto práctico. Hoy, sin duda alguna, un porcentaje subyace de eso. El tiempo real es lo que fabrica la credibilidad. Algunas de las plataformas sociales que están ahora, YouTube anunció ayer y está hoy en las fuentes noticiosas mundiales que va a comenzar un servicio de streaming en vivo. Esto significa que la gente, en vez de simplemente publicar en la plataforma social el video grabado, con el equipo adecuado, con el teléfono de última generación o lo que sea, la va a poder proyectar en tiempo real. Es decir, que estamos acercándonos a la propuesta original de lo que es el concepto de búsqueda de credibilidad. Bueno, Osvaldo, te agradezco infinitamente. Fue muy, muy interesante. Muchas gracias. 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 Gracias.